Hace un poco más de dos años en Colombia se está hablando de la economía naranja y de los emprendimientos creativos y culturales. Y para hablar de este interesante tema, hemos invitado el día de hoy a Ana Isabel Maya. Ella es responsable de emprendimiento de Confama. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Vianette. Muchísimas gracias por invitarnos. Estoy muy bien. En Negocios en tu Mundo nos encanta tener este tipo de temas porque somos muy creativos en Colombia y hay muchos emprendedores que tienen ideas de negocios muy interesantes. ¿Qué te parece si nos empiezas a contar, por contarnos qué son los emprendimientos creativos y culturales? Bueno, Vianette, como bien comenzaste ahora, digamos que primero no es algo nuevo, ¿cierto? Pero es algo que con mucha más fuerza cuando se empezó a hablar de economía naranja desde el 2017, 2018 más o menos en Colombia, que ya el BID lo venía haciendo unos años antes en Latinoamérica y en el mundo, pues la economía creativa y cultural también viene más o menos desde los 70s. Empezó sobre todo a ocurrir como el cruce de dos mundos y era el mundo creativo y cultural que siempre ha funcionado bajo sus lógicas y que de hecho las organizaciones culturales que responden a muchas maneras de organizarse y también empresas culturales o empresas creativas y culturales que ya existían previamente no tenían como una relevancia ni un espacio significativo en la economía o en la perspectiva económica de un país. Entonces, cuando ya comenzamos a hablar de economía naranja es cuando empezamos a integrar en Colombia cómo entender un sector o una diversidad de sectores, porque es que en realidad ya hay muchos, que habían estado funcionando siempre, pero que no los habíamos hecho visibles desde su potencial para la generación de empleo y para el desarrollo económico de los territorios. Entonces, allí fue cuando ya comenzaron unas conversaciones más en función de la creación de política pública para empezar a categorizar, determinar y definir mucho en términos del sector económico cómo agrupábamos estas actividades creativas y culturales. Y de allí empiezan a salir lo que hoy conocemos como los sectores de la economía naranja, que los menciona el gobierno. Nosotros en Compama hablamos siempre de economía creativa y cultural, pues no para darle un color específico, pero sí cuando hablamos de economía creativa y cultural nos referimos a aquello que está allí clasificado. Son tres clasificaciones principales. La primera está asociada a todas las actividades de artes y patrimonio. La segunda tiene que ver con las industrias culturales y son aquellas actividades que tienen esa capacidad de crecer y generar contenidos masivos que también pueden crecer desde la perspectiva industrial. Y hay otra que responde mucho a las nuevas tecnologías y son las nuevas creaciones funcionales. Entonces, también como ante la pregunta de si lo creativo y cultural o lo cultural era naturalmente o lo tendríamos a asociar como actividades al aire libre o actividades que no tenían una relación tan fuerte con la tecnología. Sin embargo, cuando ya hablamos de esta perspectiva de la economía creativa, entra todo el componente de desarrollo tecnológico y generación de contenidos en función de la creatividad y la cultura. Ana, esto está muy claro y me gustaría mucho que nos especificaras qué diferencia hay entre los emprendimientos creativos y culturales con los otros tipos de emprendimientos que nosotros conocemos. Perfecto, Vianette. Entonces, ahí pues cuando ya hablamos de estos tres sectores o de estos tres grandes agrupaciones de actividades, ahí nos damos cuenta que entran la arquitectura, las artes visuales, la música, el periodismo, el diseño en todas sus vertientes y que cuando ya pensamos en emprendimiento, todo aquel que emprenda en estas líneas o en estos términos, pues como en estas actividades, pues ya estaría siendo parte del sector creativo y cultural. Solo que entrando un poquito más como en definiciones y en detalles, este sector, pues al igual también que todas las otras actividades económicas, tiene unas cadenas de valor y esas cadenas de valor, cuando entramos a mirar en detalle, por ejemplo, las cadenas de valor de la música, pues tendrán como... Y las cadenas de valor son como todos los pasos que deben ocurrir, desde que yo consigo el producto o el servicio hasta que este llega a su consumidor o cliente final. Entonces, como en grupos muy grandes, podríamos hablar de la creación, la producción, la distribución y la comercialización. Entonces, si miramos desde esa perspectiva de las cadenas de valor, la posibilidad de emprender o de crear empresas o negocios en el sector creativo y cultural, nos damos cuenta que es infinita porque no solo es la creación, sino por ejemplo, la producción, esta actividad que hoy nos soporta el ejercicio que estamos haciendo en entrevistarnos, hace parte del sector, porque finalmente el producto es un producto de entretenimiento, puede ser también un producto cultural, pues que es audiovisual, pero para que eso ocurra, deben ocurrir otro montón de cosas y esas hacen parte del sector. Entonces, emprender acá en el sector creativo y cultural es un universo amplio que no solamente está asociado a lo creativo, aunque lo creativo es lo que le da origen a todos los productos y servicios que se dan en él, pero se diferencia de los demás porque cuando hablamos de creatividad y cultura hay un componente subjetivo y sensible que es muy alto. Entonces, empezamos a hablar de otros valores que no son valores netamente tangibles o funcionales y son los valores subjetivos detrás de todo el ejercicio cultural, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo o por qué vale más una obra de arte que otra? En función de lo que puede representar para su artista, en función de lo que puede representar para la cultura o para la sociedad en la cual se encuentra. Y es por eso que amerita un capítulo adicional o un capítulo aparte hablar de la creatividad y la cultura en términos de la economía, porque sí hay un componente de valor simbólico que debe ser entendido, valorado y trabajado de otras formas y que a esto le da pie también a unas conversaciones y a unas discusiones sobre los derechos o los derechos de propiedad y los derechos de autor en el sector creativo y cultural, que es también como en donde se centran muchas conversaciones hoy y muchas perspectivas de la generación de políticas para proteger estos derechos o para gestionar estos derechos. Claro, y lo que quiere decir que la perspectiva de este sector para el emprendimiento es muy alta, muy grande, de muchísimas posibilidades y con muchos temas subjetivos. ¿Nos puedes hablar de cuáles son los retos que tienen este tipo de emprendimientos? Son súper grandes los retos, Vianet, porque precisamente como las actividades creativas y culturales por naturaleza, ya veníamos existiendo en otras lógicas que no necesariamente respondían ni a las lógicas económicas y con esto pues hablo de la mayoría, no todas, porque insisto, hay empresas culturales desde hace mucho tiempo, o industrias culturales desde hace mucho tiempo, los canales de televisión o las producturas de televisión son un ejemplo, pero como muchas de estas veníamos en una lógica diferente o pensando en otros intercambios, en otras transacciones y tal vez en otras estructuras organizacionales, cuando ya comienza a hacerse visible pues desde gobierno y desde el gran potencial que tienen para desarrollar económicamente un territorio y para generar empleo, pues vienen otro montón de reflexiones, ¿cierto? Y es, bueno, financieramente esta vaina cómo funciona, cómo hago que esto sea rentable cuando ingreso al mercado y cuando me pienso en una lógica de mercado, cómo mi impulso creativo y mi talento creativo se pone al servicio de una necesidad de un mercado, cómo conforma un equipo para que esto ocurra, pero creería que en este momento podríamos mencionar dos retos importantes, uno asociado a la relación con el mercado y esto tiene que ver, esto es de parte y parte, tanto del emprendedor como de los mercados en los que se va a insertar con su servicio o producto creativo o cultural para poder llegar a él y generarle valor, pero también cómo en un país como Colombia incrementamos cada vez más nuestra capacidad de consumo cultural. Porque de allí, cuando pues igual si estamos hablando desde la perspectiva de mercado, pues es importante que se empiece a generar una rentabilidad en cada uno de estos ejercicios. Entonces, una hay y otra que se ha hecho muy visible, pues por las condiciones de pandemia en las que hemos vivido este año, ha sido la relación con la tecnología y no solo la relación con la tecnología, entendiendo que sepamos o no manejar los canales que la tecnología dispone para comunicarnos con nuestros públicos, sino cómo trabajar y cómo empezar también culturalmente a incorporar la tecnología en nuestras creaciones y en nuestros ejercicios. Que además no solo son retos ambos, sino que son como las grandes polémicas, ¿cierto? Porque también hay una parte en las actividades creativas y culturales que nos llevará a una reflexión de si cuando lo tecnológico media, el ejercicio cultural o el ejercicio creativo, se está transgrediendo algo del acto cultural o del acto creativo, y cuando el mercado se pone como uno de los nortes en el ejercicio de crear negocio o de emprender, si también estoy como siendo infiel a esa naturaleza del impulso humano creativo como por naturaleza. Entonces, esos dos retos creo que son hoy, sobre todo los que más estamos reflexionando y tratando, por ejemplo, de acompañar desde Confama y con muchos de nuestros aliados en los diferentes programas que tenemos. Bueno, entonces esto será un trabajo de mucha filosofía y de mucho enfoque, para que esto tenga muy buen término. Los retos están muy claros, pero también es claro que hay unos aportes muy grandes que este tipo de emprendimientos le traen al país. Cuéntanos cuáles son. Pues indiscutiblemente cuando hablamos de creatividad y cultura estamos hablando de escenarios cargados de esa energía en la que todos queremos movernos, ¿cierto? La creatividad y la cultura nos permiten abrir nuevos mundos, conocer nuevos mundos, explorar nuevas emociones, incluso transformar situaciones no tan buenas y empezar a trabajar para construir como mundos en los que sí queremos vivir. Y los emprendimientos y las empresas creativas y culturales creo que son y han sido históricamente quienes han tenido ese gran poder. Y es como en medio de situaciones de conflicto, en situaciones de encierro, en situaciones de pandemia como este año, siempre van a estar ahí la creatividad y la cultura para generarnos y como para entregarnos oxígeno emocional. Entonces, esto es también lo que los hace súper encantadores. ¿Por qué? Porque es como aquello que rodea y que llena de belleza nuestro día a día y no solo de belleza visual, sino también de belleza sensorial. Y nos permite conectarnos ya como con elementos mucho más profundos. Entonces, creo que ese es el gran aporte que tienen desde lo simbólico y lo emocional. Ya si lo pensamos en términos de lo que te he mencionado desde el principio de desarrollo económico y empleo, pues el potencial es inmenso porque las actividades creativas y culturales pueden ocupar a muchas personas. De hecho, lo hacen solo con imaginar todo el equipo que tiene o que debe estar detrás, por ejemplo, de una obra de teatro para que esto ocurra. Desde el maquillador, desde el diseñador de vestuario, pero entonces del diseño, solo del ejercicio del diseño de vestuario para una obra de teatro, cuántas cosas se desprenden y cuántos puestos de trabajo se desprenden. Es como la reflexión que nos lleva hoy a decir esto. O sea, si le paramos bolas a esto y lo sabemos coger y lo sabemos mover por donde es, podríamos generar muchos más empleos y un mundo también diferente. Claro, es que el arte y la cultura le dan a la vida un toque distinto, un sabor distinto. Ana, ¿qué te parece si nos cuentas cuáles servicios hay en este momento para este tipo de emprendedores desde tu organización? Bueno, bien, pues con fama es uno de los actores en medio, pues generalmente hablamos en un territorio del ecosistema de emprendimiento, ¿cierto? Y es como toda la institucionalidad y todo lo que ocurre en torno a crear posibilidades para los emprendedores y para quienes están en ese ejercicio de comenzar o evolucionar su negocio. Entonces, con fama es uno de los actores del ecosistema de emprendimiento de Medellín, que es muy amplio y allí hay diferentes instituciones. Y nosotros tenemos tres líneas de trabajo en torno al emprendimiento. Una que es la creativa y cultural, otra que está más enfocada a turismo y gastronomía y hoy reactivación económica y otra que es agro. Y en creativo y cultural tenemos tres proyectos que hoy nos encantan y que de hecho uno de ellos tiene una oferta abierta al público en este momento, que sería rico que quienes ya se encuentran en el sector creativo y cultural la revisen, y es el Power. El Power es una alianza que tenemos desde hace dos años y medio con Ruta N y el Power se encarga de fortalecer negocios en el sector creativo y cultural, acompañando en diferentes dimensiones, ¿cierto? Cómo resuelvo y trabajo aspectos financieros, cómo resuelvo y trabajo aspectos legales, de estrategia, de equipo, de nuevos productos, de nuevos canales. Y aquí está la oferta abierta, los invito a que la revisen, es www.elpower.co, esa es con Ruta N. Tenemos también Bodega con Fama, que es nuestra sede para que los emprendedores se encuentren con sus mercados y es la sede que queda en el barrio El Perpetuo Socorro, que se perfila y que es el Distrito Creativo de Medellín. Es uno de los distritos creativos, el primero que se declara área de desarrollo naranja también en el país. Y en esta sede lo que hacemos nosotros es permitir que los emprendedores exploren este ejercicio de emprender a través de mercados creativos, a través de diferentes actividades que se conecten con audiencias y públicos y también no solo vendan y generen ingresos, sino que también reciban información valiosa para evolucionar su proyecto y también encontrarnos alrededor de conversaciones de inspiración para quienes quieren emprender. La agenda de la Bodega con Fama la podemos encontrar en www.confama.co. Y tenemos otro proyecto, que es Emprendimiento Cultural en Urabá, y este proyecto lo trabajamos en alianza con Fundación Sura y con Interactuar. Es un proyecto que también desde hace casi tres años ya viene trabajando con un grupo específico de creadores y emprendedores en Urabá, explorando qué significa esto de hacer negocios, ¿cierto? Ya estamos en una fase que empieza la conexión con mercados, pero ha sido muy emocionante ver cómo todos hemos ido evolucionando en este tiempo hasta que hoy podemos decir tengo un producto y tengo un servicio cultural por el cual la gente está dispuesta, pues no solo está dispuesta a pagar, sino que la gente quiere acceder a él y se quiere acercar a él. Esos son hoy los tres elementos que conforman lo que en Confama llamamos el ecosistema para las economías creativas y culturales. Ana, pues realmente esto me parece fabuloso. Es una gran oportunidad que tienen los emprendimientos creativos y culturales en Medellín y Antioquia. Muchas gracias por estar con nosotros y espero volverte a tener por acá en el programa. Muchísimas gracias a ti, Vianet, y a todos ustedes también por invitarnos a hacer parte. Bueno, muy bien amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.